Usted verá a continuación, se lo presentamos el viernes pasado en tu denuncia en Despierta. Y le hemos dado seguimiento. Una mujer que fue herida en un asalto en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México, ella se dirigía a trabajar. Ese es el momento en que una joven es asaltada y al oponer resistencia al delincuente le dio un abajazo en el abdomen. El incidente fue tomado por las cámaras de videovigilancia de una casa cercana, en la esquina de Francisco Fiburaco y Venustiano Carranza, en la delegación Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Pasan las 10 de la mañana del jueves, los delincuentes viajan en una camioneta, el copiloto se baja y trata de quitarle la bolsa a la víctima. Luego de lesionarla, el ladrón le arranca la bolsa, escapa corriendo y sube al vehículo. La víctima se toma el estómago y espera recibir algún tipo de ayuda, pero nadie la apoya. Se baja un tipo, le quita, le intenta robar la bolsa. La chica dice que la querían secuestrar, que le dijo, si no me sueltas todo, te vamos a llevar. Entonces, obviamente, el nervio, el miedo, no sé qué sucedió. El caso es que le dan un, le pican en el estómago. No sé si fue con un cuchillo, con una navaja, no sé decirle con qué. La joven, que según los vecinos tiene 20 años de edad y es trabajadora doméstica, caminó cerca de 100 metros por la calle de Francisco Figuraco hasta una tienda donde fue auxiliada. Venían pidiendo auxilio, llegó la ambulancia y las patrullas y todo, y lo único que hicieron fue curarla, no coserle, creo que le hicieron tres puntos. La víctima trabajaba a una calle del lugar donde ocurrió el robo. Se dirigía a su trabajo cuando fue atacada. Luego de la atención médica en el lugar, no requirió ser llevada al hospital. Según vecinos, en los últimos meses se han registrado asaltos con y sin violencia contra vecinos y visitantes. Les quitan cámaras, les quitan sus bolsos, los cristalazos, abren las cajuelas. Luego del robo y la agresión a la joven, se presentaron policías preventivos en esa misma calle para dialogar con los vecinos. Visitas domiciliarias. Estamos aquí atendiendo reportes que la ciudadanía nos quiera dar, quejas, comentarios, sugerencias, estamos para apoyarlos, para oírlos. La Procuraduría Capitalina inició una carpeta de investigación por la agresión a la joven, pero hasta el momento no han acudido a pedir los videos del domicilio que captó el robo. Arturo Sierra, Noticieros Televisa.